Hola, estamos en el LTR Francisco Bajardo, bien animado a presentarles sobre la estructura y al rector en el liceo, como de quinto año y publicado. Gracias por ver el video. La Escuela Técnica Robinsoniana Francisco Bajardo está ubicada en la parroquia Caricuao, fue fundada 7 de mayo de 1967. La Francisco Bajardo, acostumbra a realizar este festejo anualmente desde su primer año de inauguración en 1967, hasta los momentos, pues en esa semana dedicada a la institución los estudiantes, profesores y demás miembros de la comunidad fajardista realizan diversas actividades, culturales, deportivos y recreativas, donde se les da la oportunidad de participar a toda la población estudiantil, en especial a los estudiantes cursantes del 5º año, ya que ellos en esta semana presentan sus proyectos para aprobar el año escolar. Esta variedad de actividades se efectúan durante toda la semana en un horario comprendido de 8 am a 4.00 pm. El liceo Francisco Bajardo fue creado el 1 de octubre de 1967, según resolución S4116 con fecha 4 de septiembre de 1967, y toma su nombre de un joven y pujante margariteño al cual se le atribuye el haber estado al frente de la expedición que en 1560, descubre el valle donde hoy se sienta la ciudad de Caracas. Para el momento de la fundación el liceo estaba ubicado en las terrazas de UD2 de la populosa urbanización Caricuao, donde actualmente tienen su sede el liceo Rafael Guinandi contaba tan solo con el primero, segundo y tercer año de bachillerato. Un año más tarde en 1968 se muda a un edificio nuevo y más moderno en el sector Usted VII de la misma parroquia, preparando estudiantes en las especialidades de ciencia y humanidades, obteniendo sus primeros frutos en el año 1970 con la primera graduación. Para el año 1972-1973 se incluyeron dentro de su pensum de estudios las especialidades de construcción civil, topografía y refrigeración, en la rama comercial administración y sistema. En el año 1973-1974 en el área comercial se inició la mención de técnicas presupuestarias y no fue sino hasta los años 1994-1995 que se implementaron las menciones de administración de personal, contabilidad, informática, mercadeo y aduana las cuales permanecen hasta los momentos. Gracias por ver el video. 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 alimentos y consumibles, donde usted puede simplemente saciar su hora libre comiendo y alimentando. Por este lado se encuentra el área de construcción civil, en el cual usted verá a muchos próximos técnicos de construcción. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.